Bueno, hoy estoy en un día por Lausanne, esta es la ciudad donde vivo. Voy a ir a la Torre de Zabavlan, después voy para el Museo del Hermitage y para la Catedral para mostrarles esta increíble ciudad. Entonces, vamos a ver qué tal. Acá estamos llegando a la Torre de Zabavlan, este es como un parque donde la gente viene a caminar, a montar bicicleta, a hacer deporte. Como se dan cuenta, estoy un poco agitado porque hay que subir bastante, pero bueno, ahí vamos, ya vamos a llegar. Esta es la Torre de Zabavlan, es una torre en madera y en hierro, es una escalera de caracol bastante larga, la vamos a subir y les voy a poder mostrar la ciudad de Lausanne. Si vienen a Lausanne, les recomiendo venir un sábado, el primer sábado de cada mes, donde pueden entrar a todos los museos de manera gratuita que sean de la ciudad. Lausanne está construida como una montaña y yo llamo que Lausanne tiene cuatro pisos. El primer piso sería al lado del lago, el segundo piso sería el centro como tal, el tercero sería la Catedral de Lausanne y el cuarto piso sería donde estaba, que era la Torre de Zabavlan y la fundación de la Hermitage. Inclusive hay partes en la ciudad donde hay ascensores que te llevan de una parte baja a una parte alta, ascensores públicos de la ciudad. Y bueno, pues más que todo es en el centro. Ya vamos para la catedral. Acá estamos al lado del castillo, con los edificios públicos, la prefectura. Por allá queda la catedral, es para donde voy. Ya se las voy a mostrar. Me encanta la arquitectura de esta iglesia. Se ve súper grande por fuera, súper, súper grande. Pero por dentro es súper pequeña. Bueno, ahorita vamos a entrar, les voy a mostrar. Bueno, esta es la entrada de la catedral. Observen el detalle alrededor de la puerta. Súper bello, es una catedral cristiana, por lo que adentro no hay imágenes. Súper bello, es una catedral cristiana, por lo que adentro no hay imágenes. Bueno, esta es la iglesia de San François. Esas montañas son los Alpes y ese lado es Francia. Este es el lago Lemoy. Seguimos por ahí, pues el sol nos deja ver muy bien. Y esta es la vista desde la catedral de los Alpes. Acabamos de llegar a la Plaza de la Ripón. Ese bar se llama Great Escape y es el bar más famoso de la ciudad donde vive todo el mundo. Esta es la plaza de la Ripón. Ese es el Palacio de Rumín. Ese palacio es un museo, como les digo, es un museo de la ciudad. Si vienen los sábados, es el primer sábado de cada mes, es gratuito. Y el museo tiene una zona de geología, otra de arte moderno, biblioteca. Es bastante bello. Este es uno de los sitios más bonitos para mí de Lozano. Es la torre de Lalel. Es una reliquia histórica construida en los años 1400 y punta en Lozano. Es lo que queda de vestigio de la Edad Media aquí. Y además, para que vean, unos callejones de la ciudad. Son bastante a costos. Y la torre. Bueno, acá vamos de llegar al Casino de Montbenon. Es ese edificio de ahí. Aunque ya no es casino, ya es un restaurante y también como el Museo de Cine Suizo. Me parece uno de los lugares más lindos de Lozano. Por ese jardín y porque tiene una vista increíble sobre el lago. Y estamos llegando ahora al puerto de Bibi. Esa dirección. Es un puerto que queda al lado del lago Lemán. Esta zona es bastante deportiva. Como verán, pues hay canchas de fútbol. Por allá, al fondo, hay canchas de atletismo. Pues pistas de atletismo. Canchas de tenis. Y además, al lado del lago, pues es un lugar donde la gente viene y come un picnic o hace asados públicos. Acá estamos llegando al puerto de Bibi. Entonces, como se dan cuenta, esas montañas son los Alpes. Allá está Francia. Este es el puerto. Es bastante bello. Ahorita vamos a ver el lago en su extensión. Allá atrás, esos montículos, que les conocen como las pirámides de Bibi. Donde les digo que la gente viene a hacer picnics. Obviamente, en invierno, pues la gente no sale tanto. Entonces, bueno, no voy a poder mostrarles los asados y los juegos familiares. Pero, de todas formas, sigue siendo uno de los lugares donde la gente concurre bastante en Lozano. Y estamos llegando al lago Alemán. Es el lago de Bibi de Suiza, con Francia. Yo creo que no se puede definir la cultura suiza sin definir lo que está al frente, que son los Alpes, los glaciares, todos los deportes de nieve y los lagos.